...India, de los indios de Wyoming, jugador eso sí, nacido en Louisville en Kentucky, que hizo un auténtico partidazo ante el Barça. Yokubaitis, Yokubaitis supera el flash, por dentro no recibe Brandon Davis, el último en tocar. Bajas de Seth, Hinrich, Seulis Baez, Martín Asayos, Juan Pibaulet, Matt Janning, Scott Vizerton, Melwin Panzar, Frankie Ferrari, Jonathan Tabo, David Asdolkisi, Jananis Joesar. Rokas Yokubaitis, salida de indirecto de tres, Kyle Curry, triple, el triplazo de Kyle Curry. Es mejor no hablar, pero es que no aprendemos los narradores, madre mía, 16 a 18, a dos el equipo local. Última posesión de este primer cuarto en principio, Rokas Yokubaitis bailando ante Dani Pérez, busca romper Yokubaitis, buen bloqueo de Brandon Davis, se abre Nigel Hayes, se la juega de tres y termina dentro de la cesta la pelota. Pegarlo del suelo, pero en cualquier caso, evidentemente ha movido el pie de pivote, así que la infracción es correcta, la que ha indicado el colegiado, jugando con Dani Pérez, Ismael Baco, Joe Thomason, Luke Mayer y también Moneke. Ahora enmienda el error anterior, Ribo Bache, Alex Abrines, libera para Rokas Yokubaitis, al límite de los ocho segundos, cruzó la cancha, cruzó la línea ecuatorial el ex de Jalgueris Caunas, se libera Nikola Mirotic, no hay falta de Moneke, deja salir el colegiado, se empareja dentro con Moneke, Nikola Mirotic, buena conducción de Yokubaitis, invierte desde la esquina, ejecuta Mirotic de tres, no consigue anotar, 38, el Maxi Manresa, por delante, 4-9, 4-8, 3 y medio, Rokas Yokubaitis con Yankouba Sima, el corte de Ibubachi, ha habido falta personal de Yankouba Sima. Trajo a hablar de James Worthy, que era un jugador que también jugaba con gazas, como Kat Rambis, por ejemplo, o Reisgrán, seguro que se acuerdan, doble cinta de Smith, Canasta y tiro, espectacular, Roland Smith, como hizo volar a Chiba Moneke, que compró todos los números de las fintas, fíjense, una por aquí, una por allá, aguanto, levanto la pelota, 5-1, 5-4, es el momento del Maxi Manresa, aunque ahora reacciona muy bien, Rokas Yokubaitis, hasta la cocina anotó con izquierda, el 31 del Barça, Rokas Yokubaitis, últimos segundos de este tercer cuarto, llegaremos ya a los últimos 10. A Sergi Martínez, saca Nigel Hayes, varón para Rokas Yokubaitis, subiendo la pelota del jugador formado en el equipo de Jalgueris, en la cantera del combinado báltico, el cambio por la espalda, se libera en la esquina Nigel Hayes, no consigue penetrar, suelta para Yokubaitis, espacio para la acción de penetración, Amanda en la esquina, Ojo Kajubaitis, la finta se levanta de tres, triple, el triple para...